Hola buenas, mi nombre es Víctor Guzmán y en esta ocasión elaboraremos unas pechugas rellenas de jamón y queso en una rica salsa de cebolla. Bueno y para nuestra receta necesitamos 5 pechugas de pollo, 5 lascas de jamón, cebolla para nuestra salsa, aquí tengo 6 hojas de cebolla, sal para hacer cantidad necesaria, ustedes la van a ir midiendo, aquí tenemos aproximadamente una taza de crema pasteurizada, este es de leche láctea, tenemos aquí aceite vegetal, especies cajú, vino blanco, 5 lascas de queso cheddar y tenemos aquí 5 onzas de queso mozzarella, así es que vamos a continuar con nuestra receta. Lo primero que vamos a elaborar es el deshuesado de nuestras pechugas, aquí las tengo con hueso, si usted tiene la facilidad de comprarla ya deshuesada, lo puede hacer. Nos vamos a ir al red de hueso, de huesano y aquí tiene un huesito, lo cual con un cuchillo vamos a separar y nos queda la pechuga como nos la venden en el supermercado. Luego de eso las vamos a filetear, vamos a retirar este cartílago, este trocito de pollo que traen las pechugas y vamos a hacer esto. Las vamos a colocar en una bandeja. Una vez fileteadas nuestras pechugas, vamos a marinarlas con las especies cajú. Y sal nada más. Y van a quedar deliciosas. Bueno, ahora procederemos a rellenarlas. En esta ocasión me voy a apoyar de papel aluminio para poder hacer las pechugas que queden cilíndricamente perfectas y colocaremos sobre ellas el jamón y el queso. Sobre el otro queso a mí me gusta agregar lo que es el queso mozzarella, le da un toque fenomenal y delicioso porque ayuda a que nuestra pechuga nos amarre. Bueno, aquí tenemos la pechuguita rellena, le venimos con el papel aluminio, soplamos y vamos dando vueltas. El aluminio nos ayuda a que las pechugas no nos queden flojas, queden sopladitas y con la forma cilíndrica. Y este proceso lo elaboraremos en todas nuestras pechugas. Para que nos queden mejor. Esto lo puede hacer con un día de anticipación, tenerlas en la refia, ya marinaditas y evita que se dañen muy fácilmente. Ya marinadas, la sal y los peces ayudan a preservar mejor los alimentos. Una vez de haberlas envueltos en papel aluminio, las vamos a envolver en papel de cocina o papel filo o papel adhesivo, como lo conocen. Es este papel transparente, que tiene un pegamento, pero no se preocupen que es justamente de cocina. Y la otra forma, si no tiene este papel en su casa, es utilizar una bolsita, porque estas las vamos a sumergir en agua en ebullición, ya para poderlas cocer y no pierdan su sabor a la hora de introducirlas en el agua, en esta otra forma, si usted no tiene papel de cocina. Ya tengo agua de cocina filtrada, obviamente, a punto de ebullición. Es para introducir lo que son nuestras pechuguitas, y se nos cocinen sin que ellas pierdan su sabor. Le agregaremos un poco de sal, porque si alguna de ellas rompe, no va a quedar toda simplita y sin sabor. Entonces aquí le agregamos un poco de sal, y luego las tapamos. Las cocinaremos por unos 10 minutos. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Vamos a proceder a retirarlas, para luego extraerles el papelito. Bueno, ya las traemos a esta tabla limpia, porque donde fileteamos la pechuga ya está sucio. No se puede utilizar una tabla donde cortamos pollo, y volver a poner pollo, pero cocinado ya no se puede. Es una contaminación. Porque de aquí lo cocido hay mucha contaminación. Y extraemos las pechuguitas, ya cojiditas, y luego las vamos a sellar en una sartén o cacerola. Bueno, ponemos una sartén al fuego, agregamos el aceite de origen vegetal. Este es para sellar nuestras pechugas, que queden con un color agarrable. Esperamos que caliente un momento. Y agregamos nuestras pechugas, para que nos vayan terminando ya doradas. Ya obtenido el color dorado, o el color que gusta, está ahí teniendo, es bueno ya retirarlas. Tampoco dejarlas muy doradas, porque la corteza retorna un poco pura. No vamos a retirar nada del aceite que tenemos aquí, porque esa costra nos ayudará a hacer nuestra salsa, que nos quede con el sabor auténtico que queramos. Vamos a retirar las cebollas, por un momento, para que se le ponen, caras muy estaditas, con la misma costa que tenemos en la cacerola, donde cortamos las pechugas, las rellenas, y agregaremos el vino blanco. Dejamos que evapore un momento, y agregaremos lo que es la crema pausterizada, que tenemos que preservar. Que no nos quede nada, todo en nuestra salsa nada más. Agregaremos un poco de sal, y lo vamos. Ya tenemos una de las asas fáciles de elaborar, a base de crema láctea, entonces, a disfrutar, ya les voy a montar un plato, para que vean como quedan las pechugas, ya en un plato, ya con un montaje y una sal. Vamos a montar un plato de pechuga, vamos a cortar las puntas, que generalmente no se utilizan en un montaje, y cortamos un corte transversal. Y el otro corte, es tipo medallones, que se van cortando también algo de plato de sal, y se ponen así, en un plato, los cuales vamos a montar, de la siguiente manera. Ya tenemos nuestras pechugas cortadas, unas de medallones, y unas de punta de lanza, hoy servimos lo que es nuestra salsa sobre de ella. Y bueno, espero que mi video le haya gustado, comparta, dedito arriba, y suscríbete a mi canal.